En ti encontré mi salvación, tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar, tú eres mi adoración. Bienvenidos a nuestra oración de la noche, en esta noche de lunes, 19 de septiembre. Queremos rezar por los enfermos, por los que sufren, por los que pasan necesidad, oro por Catalina Gómez y toda su familia, por Sandra Zapata y toda su familia, por Marla de la Celta, por Angélica Alvarado, por Tina Velázquez, por Sonia Marlenco Lamar, por Gladys Chinchilla, por el alma de Arío Gómez. De tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Ahí está Jesús vivo y real, cada noche nos espera para estar ahí con Él. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor, date prisa en socorrerme. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, llegados al final de esta jornada, reconozcamos nuestros pecados y pidamosle perdón a Dios de todos nuestros pecados. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Oramos también por Julio Sánchez, por Doña Nieves, por Marixa, por todos ustedes. Esta canción nos ayude como himno. Vamos también por Freddy Maizares, María Mamón. Tu gloria y majestad, quiero siempre contemplar, tu adoración y mi eterna canción. Todo mi interior, descartivado por tu amor. Díselo a Jesús. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca nos separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mis amados. Oramos también por las almas de Jaime Valenzuela, Juana Lara y Víctor Bamóndez. Oramos también por Gilia y toda su familia. Ofrecemos nuestro himno por los enfermos. Cuando la luz del sol es ya poniente, gracias, Señor, es nuestra melodía. Recibe como ofrenda amablemente nuestro dolor, trabajo y alegría. Si poco fue el amor en nuestro empeño, de darle vida al día que fenece, convierte en realidad lo que fue un sueño, tu gran amor que todo lo engrandece. Tu cruz, Señor, redime nuestra suerte, de pecadora injusta, ilumina la senda de la vida y de la muerte, del hombre que en la fe lucha y camina. Jesús, Hijo del Padre, cuando avanza la noche oscura sobre nuestro día, concédenos la paz y la esperanza de esperar cada noche y tu gran día. Amén. Oramos también por la salud de Geraldine Bahamondes, Isabel Salgado, Marisol Araya. Les invito a que hagamos oración en este lunes. También por Martina Sánchez, Sebastián Vega, Carmen Sepúlveda, Inés León. Les invito a que hagamos oración con el Salmo 85. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Inclina tu oído, Señor, escúchame, que soy un pobre desamparado. Protege mi vida, que soy un fiel tuyo. Salva a tu siervo que confía en ti. Tú eres mi Dios, piedad de mí, Señor, que a ti te estoy amando todo el día. Alegra el alma de tu siervo, pues levanto mi alma hacia ti, porque tú, Señor, eres bueno y clemente, rico en misericordia con los que te invoca. Señor, escucha mi oración, atiende a la voz de mi súplica. En el día del peligro te llamo y tú me escuchas. No tienes igual entre los dioses, Señor, ni hay obras como las tuyas. Todos los pueblos vendrán a postrarse en tu presencia, Señor. Bendecirán tu nombre. Grande eres tú y haces maravillas. Tú eres el único Dios. Enséñame, Señor, tu camino para que siga tu verdad. Mantén mi corazón entero en el temor de tu nombre. Oramos también por Valentina y Mariana, por toda su familia. Dios mío, unos soberbios se levantan contra mí. Una banda de insolentes atenta contra mi vida, sin tenerte en cuenta a ti. Pero tú, Señor, Dios clemente y misericordioso, lento a la cólera, rico en piedad y leal, mírame, ten compasión de mí. Da fuerza a tu siervo, salva al hijo de tu esclavo, dame una señal propicia, que la vean mis adversarios y se avergüenza, porque tu Señor me ayudas y consuelas. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oramos también por Joana Hernández Arismendi, por su hija y familia. Tú, Señor, eres clemente y rico en misericordia. Escuchemos la palabra de Dios en esta noche de lunes, de Pablo a la iglesia tesalónica. Dios nos ha puesto para obtener la salvación por nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que, velando y durmiendo, vivamos junto a Él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas en el Señor, hoy el Señor, de alguna manera, nos recuerda todo el bien que ha hecho el Señor por nosotros. Nos ha salvado, nos ha redimido, nos acompaña. Pero de alguna manera, debemos tener siempre la certeza que Dios no abandona, que en los momentos más difíciles está la luz de Cristo esperándonos, fortaleciéndonos. Que el Señor ocupe siempre nuestro lugar, estemos donde estemos, durmiendo, velando, siempre todo honor y gloria a Cristo Jesús. Al sea el honor y la gloria. Oramos también por las almas de Rosa Lara y Carmen Villarroel, Esther Aliaga, Juan Lara, Carmen Lara. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu, tú el Dios leal nos librarás, encomiendo mi espíritu. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, en tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que venguemos con Cristo y descansemos en paz. Ahora, Señor, según tu promesa, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos. Luz para alumbrar las naciones y gloria a tu pueblo y rey. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sálvanos, Señor, despiertos, protégenos mientras dormimos, para que velemos con Cristo y descansemos en paz. Oremos. Hagamos oración los unos por los otros. Concédenos, Señor, a nuestros cuerpos fatigados el descanso necesario, y haz que la simiente del reino que con nuestro trabajo hemos sembrado hoy, crezca y germine para la cosecha de la vida eterna. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Todopoderoso nos consona a nos de tranquila, y una santa muerte en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. A nuestra Madre Santísima le decimos, bendita sea tu pureza, y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, Celestia, Princesa o Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía, morir sin tu santa bendición. Amén. Que el Señor los cuide, los bendiga, y recuerden siempre que el Padre Andrés los quiere mucho, y agradece sus oraciones y apoyo incondicional. Un buen descanso reparador para todos.